A ver, con la calidad con la que estoy grabando, yo pienso que sí. De hecho, en la pantalla estoy viendo puntitos negros, efectivamente. Y bueno, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 7, no, 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 nada, nada, y 1. Entonces, lo que yo decía escalonado era esta parte, o sea, se alcanza a ver evidencia objetiva, es una escalerita esto. Entonces, podemos ver los puntos de mayor impacto aquí por hacer más pisadas, tal vez un mi menor, la menor, etc. Aquí un sol, seguramente un la, aquí solos, solos en esta área. Mucha pentatónica. De hecho, se pueden distinguir los patrones de solos. Aquí es demasiado solo, de hecho, acá no hay nada de acompañamiento. Miren, está virgen todo esto, es un hueco principal aquí. Pero aquí es un soleadero entre el doceavo y el quinceavo, o sea, y el diecisiete todavía. O sea, es pentatónico, totalmente esto es pentatónico. Entonces, este es el patrón. Qué bueno que se tocó este tema. Es un patrón muy característico en guitarristas que somos muy metaleros. O al menos casi no salimos de lo pentatónico. Hubo un idiota que en algún momento, en algún video, puso un comentario hater, ¿no? Muy odiando, muy misántropo, odiando al ser humano. Diciendo que mis suscriptores, que no salimos, o que no salen de la escala pentatónica. Bueno, pues sí, es algo que nos gusta y está bien. Si alguien quiere aprender, si alguien gusta aprender nuevas técnicas, por favor, que lo haga. Nadie lo está deteniendo. Y qué bueno que el ser humano se esté llenando de conocimiento. Pero si uno prefiere quedarse con lo pentatónico y a uno le supermama esa técnica, al diablo todo mundo. No, yo digo. Otra cosa característica que podemos ver aquí. Tiene algo que ver, pero no mucho. Es que aquí esta área está pelona. O sea, está virgen, como lo dije hace rato. Y acá sí hay puntos de impacto. Muy, muy especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que también la cuerda y el brazo... Me entró el sueño. Tienen la culpa. Están muy abajo y ha pegado demasiado acá. Y no aquí. Está hacia abajo, así. Vamos a ponerlo así. Todos los puntos de impacto son acá y acá. Pero acá casi no llega la cuerda. Por eso es que no hay golpes. Más claro ni el agua. Así que lo que sigue... Es... Nivelar el brazo. Para... Hacer por tercera vez en dos semanas. El mismo trabajo en tres guitarras. Así que vamos para allá. Pero yo creo que eso será mañana. Hoy ya estoy un tanto cansado. Me duelen los pies. Me duele la cabeza. Tengo hambre. Tengo sueño. Y quiero ver pornografía barata. Uy, trae dos putazos aquí. Bastante buenos. En la cabeza. Déjenme ver si los pueden ver. No, no creo que los puedan ver. Pero aquí hay uno. Un abollón muy fuerte. Y aquí hay otro. Ah, y otro acá. Aunque abollón no es. De hecho es un defecto. Hijos de puta. Es un defecto de fábrica. Del acabado. Malditos. En la Gibson esto no se ve. Yo he visto a Gibson. He trabajado con Gibson. Lamentablemente no tenía cámara. O el tiempo apremiaba para reparar esas guitarras. Así. Ni tiempo había para hacer algo de esto. Pero yo pensé que eran golpes. A juzgar por la calidad. Uno piensa que son golpes. Y no. Es un chorreadero del transparente. ¿Qué? Acá también hay otro. ¿Qué vergación? ¿Cómo son? De veras. Bueno. Eso lo vemos. Está mal. Es un calor. Creo que estoy en la menopausia. He estado dos días inactivo. No le he... ¡Ey! No. No le he metido nada a la guitarra. Ni tiempo. Ni nada. Desde la última vez que le puse los... Las marcas que traía de trasteo. Entonces bueno. Ya estamos de regreso. Estuve todo el día de ayer acostado. Con un como... Cansancio. Cansancio bestial. No sé realmente qué me pasó. Finalmente me cocino. Y esta vez dije... No. Que cocine Jesucristo. Yo no cocino. Y pedí una pizza. Pizza Hut siempre... He tenido fama de... Regular. Quería una de Little Caesars. O Caesars. No sé qué demonios. Pero no hacen entregas a domicilio. Bueno. Vamos a mover el alma. Vamos a medir cómo está el alma. Ahí estamos. Ahí está. ¡Ah! ¡Caramba! Ahí está. ¡Ah! Pues hay un Mega Ultra Super Espacio. Está terriblemente mal. Así que... Vamos a encontrar la llave adecuada. ¡Ja! Me mandan a hacer. ¡Oh! ¿Escucharon eso? Esta... Esta alma hace mucho tiempo que no... O nunca se la ha movido. Por eso ese ruido. Cuarto de vuelta. Veamos. Está rarísima esta. Porque es otra escala. Es otra escala. Maldita sea. Es otra escala. Es esta escala, de hecho. Ajá. Oh, no. A otra le falta un puterísimo. Sí, voy a tener que... La buena es esta. Voy a tener que modificar esta. Ay, estos cuates. Me dirigía a dar clase a un alumno. Me dirigía para acá. Estaban una pareja. Ya es la segunda vez que lo escucho, pero... O sea, es inusual escuchar eso. Le dice el señor, porque ya eran grandes. Es unos cuarenta años, cuarenta y cinco. En pleno beso. Una gorda, así... Betacona. Y un tipo ahí medio... Medio ordinario, ¿no? Entonces... Estaban así... O sea... No, no, no. Recuerda la escena, fue horrible. Es horrible. Y... Le dice... Es que el olor de tu ropa sucia me excita. ¡Aaah! Los traía atrás. Y... ¡Aaah! Nada más de... ¡Aaah! No, ya. Y efectivamente es otra escala esta. Entonces ya hice los orificios más grandes. Para eso era esta escala. De hecho, ahorita me acordé. Un video que yo grabé hace como cuatro años, donde hacía un frío de las mil pollas. Y salgo con un pasamontañas, donde los ojos y la boca solamente están descubiertos. Y ando haciendo caras así como... ¡Aaah! Está cagadísimo. Entonces ya moví un poquito el alma. Y... Lateralmente estoy viendo que hay una cuneta. O sea, está enormemente mal esta alma. Vamos a corroborarlo con la regla. La regla no da del todo la medida. No, está... No se mueve en absoluto. O sea, está así. O sea... ¡Aaah! Así. Exactamente así. Que vas a darle un apretón y una vuelta, yo creo. A ver ahí. A ver ahí qué hizo. Se acercó un poco más esto. Pero si corroboramos con la regla, pues no. Todavía no hay nada de movimiento. Esto es normal. O sea, tiene que sonar así. Así. Es un sonido metálico de que está pegando el alma y está siendo balanceada. A ver ahora. Ok, ahí hay un poquitín ya de... Ok. Ahí está. Hay un poco de juego más. Veamos la medida. Está estorbando algo. A ver. Sí, no. Algo está estorbando. Dejen... Ok, me voy a replantear. Rehago los espacios. Ya hay un poco más de movimiento en el artefacto. De hecho, si quieren buscar el video, creo que le puse el invento para medir el brazo. Algo así le puse. Me parece que ahí está ya. Vamos a ver con la regla. Es muy leve. Muy leve. Le voy a dar otra... Otra vueltecilla. A ver ahí. Ya fue un cuarto de vuelta. O sea, ya se mueve. O sea, ya hay un movimiento de la regla y como que se balancea un poco. Eso quiere decir que también ya no está completamente plano. Ok. Pues ahí está. Y acá también ya está. ¡Listo! Vamos a ver con la regla. Apenitas. A ver. Apenas. Sí, descansa, pero no hay movimiento aparente. Le voy a dar un chirrín para atrás, pero así... Ahí está. Movemos un poquitín. Ok. 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 Vamos a checar doble. Todo este enorme. Voy a tener que hacer otra herramienta. Porque... No da mucha confianza. Con una especie como de... Como de metal mejor, porque la madera es un tanto maleable. Ahí está. Seguramente no tiene que haber nada de movimiento. Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos a ver el proceso de lijado. Uy, ya he estado... Ahorita nos vemos. Dos días inactivo. He estado muy cansado. Yo creo que es fatiga por tanto trabajo que he tenido. Bueno, vamos a reutilizar. Con esta elijé la otra guitarra. Entonces, exactamente el mismo grano, pero este lado no está usado. Así que, venga. Ah, falta cubrir las partidas. Pero están cubiertas, de hecho. Entonces, yo creo que solamente las voy a bajar un poquitín. Es al revés, estúpida. Y... Ya, es que hay unos mocos. Dale. Pues venga. Me chatora un poquitín. No está tan grave. Pero aún así. No nos quiero aburrir con esto. Pero bueno, ahí vemos ciertas áreas negras que van a ir desapareciendo poco a poco. Y en el momento que llegue a eso, paro. Pues creo que ya he acabado. Ahorita nos vemos. A ver. Bien. 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 Me acoge. Esa que cuando Homero va con los Flanders a un viaje. Dice. He traído mi casete del rapero Ronnie. Siempre hace que un viaje sea más placentero. Y la canción iba así como... Bien, 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 bien. Bien. Pues todos están bien ya. Listo. Ya después de cuatro... Bueno, no cuatro horas, no, pero sí una hora más o menos de estarle dando. Y hay que hacerlo parejo. O sea, no, si uno lo hace en esta área solamente, esta parte del brazo, la otra va a quedar, pues, dispareja, ¿no? Alguien me preguntaba en un comentario en YouTube. Lo vi, pero no he podido responder porque he tenido mil cosas que hacer. Y, este, aparte me he sentido muy cansado. Este, que si el brazo tiene que estar recto. Pues sí, si no estuviera recto, aquí estaría desgastado por la lija. Aquí no y aquí sí, porque estaría así como cuna, como una curva. Entonces, ese también es un indicador de que uno no está haciendo bien las cosas. Entonces, para emparejarlo va a estar peor, porque ya que se empareje, se va a tener que volver a bajar acá mientras esto baja. O sea, es una tontería. Hay que hacerlo a la primera bien, por eso el brazo tiene que estar recto. Bueno, vamos a pasar a la lija 400, que es esta. Vamos a reutilizar el otro lado. Bueno, pues como pueden ver, ya estoy terminando la nivelación solamente. Y esto lo estoy haciendo con, lo vuelvo a repetir, firmeza. Es una, hay una diferencia gigantesca entre firmeza y fuerza. O sea, fuerza es si le estuviera metiendo así el poder latino. La potencia latina, perdón. Y firmeza es hacer que el bloque agarre todo apretando acá, acá y en medio. O sea, que sea como simétrico. Y aparte que sea uniforme, o sea, no quedarme en una sola área, sino, por ejemplo, aquí estoy dando la izquierda, centro, izquierda, centro totalmente, centro, derecha y derecha totalmente. Y así, entonces, bueno, esto ya son detallitos. Ahorita vamos a pasar ya a la lija 600, que sea algo más fino. Estoy con audífonos, escuchando música, porque ya me harté de hablar solo. Y si alguien me está oyendo, bueno, pues mínimo con esto baja un poquito la pena. Paso siguiente, vamos a empapelar el brazo. Vamos a limpiarlo mientras, para que vean la diferencia de cómo... Miren el polvo que sale. ¡Oh, qué bonito! Y esto es el paso intermedio. Falta todavía 600... 1000, 1200, 1500, 2000. Y se acabó. Pero, bueno, eso lo vamos a hacer a mano. No vamos a hacerlo con el bloque. Así que vamos a preparar para... Preparar el brazo para coronarlo con mi lija confiable, lija curva. Que me la acaban de robar. Aquí no, acá está. Acá está. Acá está. Esta va a entrar aquí. Y voy a cubrir cada uno de los trastos propiamente, bueno, de los espacios para evitar que la lija le... Bueno, que la lima, perdón, le haga algún daño significativo. Y también, bueno, eso ya después, pero el brazo está muy deshidratado. Con la cera, ¡puc! Va a botar lo bonito. He perdido mi... Nosotros nos vemos. Mi otra navaja de confianza. O sea, esto es una hoja de cúter. De cutter. Cutter en inglés. Cutter. Una aguja, dije. Sí, dije aguja. Vaya estupidez. Una punta. Un reemplazo, pues. Voy a tener que forrarla con masking. Como lo hice con la otra. Y así me va a dar un soporte para poder agarrarla y quitar esto. Porque quién sabe dónde quedó la otra, quién sabe. Bueno, ahorita nos vemos. No os voy a aburrir con esto. Voy a quitar el exceso de masking. Ya para meter bien la vieja confiable. La curva. Pues ya empapelé desde hace ratote. De hecho estoy protegiendo esta área y esta área por cualquier cosa. Y ya le pasé la lija. La lima, perdón. Nada más es un retoque. Muy rápido. Ahorita acabo de ir al Chedraui. Aquí abajo hay una tienda. Es que donde vivo es... Es muy lejos. Muy lejos. Está muy recóndito. Y es un fraccionamiento. Y yo estoy hasta la calle última. Más o menos de ahí donde el Chedraui, que es un autoservicio, hasta mi casa. Son 40 minutos caminando de subida. Y ahí vengo con una, dos, tres, cinco bolsas. Cerca de unos ocho kilos. No, ya no podía. Ya traía la espalda destruida. Yo creo por eso, como le digo a mucha gente, tengo la anatomía que tengo. Durante años hice ejercicio. Fútbol. Y... Y aparte caminar, ¿no? Pues es una... Es una super jodita. No, traigo la espalda destruida. Esta guitarra sería perfecta si no tuviera esos golpes que trae. Es que, bueno, ya expliqué esto. De que... Me dice mi cliente, que es un suscriptor de YouTube. Que, pues, trató de llevarse la guitarra. Y en el momento que se la estaba llevando, no cerró bien el estuche. Y que se cae. O sea, sí la alcanzó a subir. Pero... Pues ya con la guitarra arriba, que se viene pa' abajo. Es regla de oro eso en guitarristas, en guitarras. Jorosamente hay que revisar que esté bien cerrado el estuche. Y lejos de que proteja, pues hace más daño, ¿no? Listo. Vamos ahora con lija de 600. Y esa... Es como para sacarle brillo. Solamente. Ya son las finas. Va 600, 1000. 1200, 1500. Y... 2000, final. Este proceso ya lo hice en dos videos. Así que no lo voy a hacer. Ahorita. Lo único que se necesita hacer es ponerse una lija en el dedo y hacer esto. ¡Ya! ¡Y ya! 600, 1000, 1200, 1500, 2000. Y se acabó. Pues acabado. No os voy a aburrir con esto. Bueno, he acabado. Ya... Pues se ve un brillo... Notable. Ahorita vamos a quitar el masking para... También ahorita le vamos a quitar esta. Le voy a preguntar a mi cliente a veces quiere que se la quite. Es que sí o sí. Porque es algo que está interfiriendo con el campo magnético. De las cuerdas y... Es como para qué está ahí, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a quitar masking. Y ahorita vamos a... Pulir los pegados de abajo. Un poco... Eh... Pegostioso por el mismo... Masking tape que le quité. Bueno, vamos a limpiar el brazo de una vez. Con sus respectivos trastos. Toda la mugre de... De años de tocar. Mínimo de un año. Lo va a sacar esto. Así que... Bueno, todavía tenemos este. En buenas condiciones. De cada que me acuerdo que yo hacía esto a mano... Es una... Putada de madre. Es un recuerdo como... Como es un recuerdo de Vietnam que uno no quiere... Este... Traer al presente más o menos así. ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! 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 Recomendación cual dentista Si no quieren que su guitarra tenga carins Súbanlas Procuren que no trastee Porque a la larga van a tener que recurrir al dios Mecanosaurio Y pedirle de favor que les haga el trabajo De nivelar trastos Te digo, hay gente que quiere sus trastos pegaditos Pegaditos, y está bien Pero también cuando le den el ataque con la mano derecha Tampoco se pasan Si está bien tocar fuerte Pero ya meterle más potencia a la mano derecha La cuerda va a vibrar más Y por ende va a pegar más en los trastos Vamos a quitar el exceso ¿Qué tal? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!